Hola, soy Alejandro Bracha. Después del éxito que hemos tenido con el primer vídeo sobre el alcohol, si el alcohol engorda, vamos a hacer el segundo vídeo debido a la avalancha de preguntas que hemos tenido sobre si el gin tonic engorda, si los mojitos engordan... Bien, sobre todo una serie de bebidas que la gente tiene interés. Bien, vamos a empezar por el gin tonic. Como muchos sabéis, el gin tonic tiene ese gusto amargo. Y muchas veces, como tiene el gusto amargo, nos vamos a confundir un poquito pensando que no tiene azúcar. Bien, pues a diferencia de lo que pensáis, el gin tonic tiene tanto azúcar como el resto de las bebidas azucaradas. Es decir, la tónica tiene tanto azúcar como la Coca-Cola. Más o menos entre 7 y 9 cucharadas de azúcar por cada tónica. Por lo tanto, cuando alguien está bebiendo un gin tonic, está bebiendo la ginebra, que tiene más o menos unas 500 calorías, y está bebiendo la tónica que está cargada de azúcar. Así que te voy a dar dos pequeñas opciones, ya que nos lo han pedido, sobre cómo podrías hacer ese gin tonic un poquito más eficaz y de esa forma no vas a ganar peso y vas a poder mantener un poquito la línea durante el verano. Las otras opciones son muy fáciles. La primera sería buscar una tónica light. Hoy en día, cada vez están más de moda las tónicas light. A diferencia de lo que la gente cree después de 15 años, yo aún no sé decir qué es mejor. Si tomar entre 7 y 9 cucharadas de azúcar con cada bebida, o tomar una bebida light que tiene algún compuesto químico que le da el sabor dulce. Y yo creo que un poquito el secreto está en la cantidad. Si tomas muchas, tienes que evaluarlo tú mismo. Yo, si tomas de forma esporádica algún gin tonic, seguramente una tónica light no te va a hacer daño. Esa es la primera opción. La segunda opción que puedes hacer es tomar la ginebra con tónica, pero en vez de poner tónica, poner agua con gas y un poco de limón. Hoy en día, cada vez más los expertos ven que si coges una ginebra de buena calidad, puedes saborearla con un poquito de agua con gas y limón. Así que te doy esas dos pequeñas opciones para que puedas un poquito maquear y tomar el gin tonic a tu gusto. En el caso de los mojitos, muchísima gente toma mojitos o caipiriñas o caipiroscas o todo ese tipo de bebidas que vemos tanto en verano. Bien, como sabéis, están cargadas de azúcar. La única opción que te doy es muy fácil, decirle al camarero que no te ponga azúcar o que te ponga la mitad del azúcar. Sin más, te dejo con esta pequeña información y nos vemos en el camino.